¿Sabes por qué brindamos con champán en las celebraciones especiales? Hay una historia que dice que en 1728 el rey Luis XV decreta una orden de que solamente los vinos de champán se podían embotellar en botellas de vidrio para la corte. Y eso se convirtió inmediatamente en un producto de alta gama, muy cotizado por todos aquellos que querían mostrar sus recursos. De ahí también en el siglo XIX y XX comienzan a celebrarse todos los momentos especiales con champán, en eventos deportivos, en celebraciones importantes de Hollywood. Y eso fue lo que causó de que el champán se convirtiera en el producto ideal para celebrar una ocasión especial. ¿Qué opinas tú? Es la razón por la cual celebramos con champán. Salud.